hola qué tal amigos jorge ibáñez x1 sierra india saludándolos y bueno bienvenidos a nuestro canal de youtube bueno hoy estamos participando del party qrp party del grupo uraniano de cw de argentina hicimos unos cuantos contactos estamos llegando al final ya hacer obra utc así que en un ratito más estamos terminando pero participamos y gracias por la invitación lo pasamos buenísimo vamos a subir este vídeo a las redes y a youtube a nuestro canal que ya conocen qrp cx 1 si g o cw 1 2 3 4 y lo vamos a subir y ahí está ok un abrazo para todos y nos encontramos el mes próximo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!